Bien, y ahora estoy con Egliana Gómez y con Mónica Nelsas para seguir indagando qué fue lo que pasó. Estábamos que en París las cosas tienen que ver con un hotel en el cual no se cumplieron todas las condiciones porque habían ofrecido un hotel de cuatro estrellas, que más o menos debe costar como unos 250, 300 dólares el día y las pusieron en un hotel de 100, esos 200 dólares por seis días, nunca se devolvieron. Esa fue la primera parte porque en Nueva York las cosas cambiaron completamente. Bienvenidas chicas, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Y las cosas cambiaron de una manera abrumadora porque no pudieron ni siquiera asistir. Correcto. ¿Cómo fue esto? Bueno, la verdad es que cuando ellas se encuentran con todo esto en Nueva York nos avisan inmediatamente y dicen, no vayan a seguir pagando porque nos ha hecho una jugada no muy clara. Ok. Entonces, al regreso de ellas de Nueva York nos reunimos todas preocupadas, bueno, ¿qué hacemos? Incluso tuvimos una reunión con él diciéndole, mira, estamos intranquilos, ¿qué pasa? Él dijo, no, quédense tranquilos, sí tengo los cupos, van todas seguros. Lo que sí necesita es que cuando les dé el aviso, todas paguen más. Y todas dijimos, no, nosotros no vamos a pagar más porque si sumamos que todas hemos puesto 500 dólares y que hay dos o tres personas que pagaron mil y mil y pico, estamos hablando de que él se adueñó de más de 15 mil dólares. Se adueñó de más de 15 mil dólares. Y a ti te quitó mucho dinero. Sí, o sea, en ese momento el depósito básico era de 500 dólares cada una. Ajá. Habían otros participantes que pagaron mil. En el caso de Heidi, ella llegó a pagar el paquete completo. O sea, estamos hablando de un paquete aproximadamente de 1650 dólares, donde incluía el ticket, incluía la estadía del hotel y teníamos el desayuno incluido. Ok. Ok. Entonces, claro, pagabas la primera parte, que eran 500 dólares, para tu depósito y lo ibas a poder ir pagando hasta que llegara tu link de inscripción. O sea, es importante. Es como un layaway. Exacto. Tú vas pagando y te llega tu link al final, después que terminas de pagar. Porque como funcionan los maratones, como la Maratón de Nueva York, es que ellos tienen los cupos asignados a los diferentes operadores y le dicen, bueno, en este momento aquí están los cupos, dáselos a las personas mediante links personalizados. Entonces, cuando él nos manda los contratos, dice, yo te aseguro que yo te voy a mandar tu link, firmamos los contratos, se manda el dinero, todos recibimos el recibo de que él le había recibido el dinero y ahí murió la historia. Vamos a ver el contrato, porque tenemos el contrato por allí. Según me están informando. Vamos a observar este contrato un poquito, para que más o menos ustedes tengan la idea. Esto es lo que ofrece Esportiva. Esto es la cantidad de cosas que le ofrecieron a ellas individualmente para que cada una fuese pagando por partes. Ahí tienen los precios de los paquetes, etcétera, etcétera. Y el contrato como tal lo vamos a ver en cualquier momento. Pero bueno, la cosa es la siguiente. Yo tengo esto, tenemos la duda. ¿Quién es la que se da cuenta primero de la duda? ¿Cómo surge la duda? Ok, está bien. ¿Quién fue la que hizo así? Ups, ya va. Nuestra coach, Heidi, que contactó directamente a Nueva York. Ella ya ha corrido varias veces el maratón de Nueva York y los contacta y le dice, yo quiero saber si esta persona que nos está vendiendo los paquetes es agente autorizado de ustedes. Y Nueva York responde, no, no es. Entonces ella automáticamente lo llama a él y él dice, no, bueno, es que tengo un compañero en Costa Rica que tiene otra agencia, pero él sí tiene los cupos. Y Heidi contacta a la otra persona que le dice, sí, bueno, estoy esperando los cupos. Se vuelve a contactar a Nueva York. Nueva York dice, no, ese tampoco tiene los cupos. O sea, que empezaron a tratar de demorar. De demorar, exacto. Ok, pero tú te saliste a tiempo. Sí, porque me lesioné. Entonces, pero claro, yo me salgo a tiempo, lo llamo a él para decirle, mira, estoy lesionada, no voy a poder hacer el entrenamiento para ir a la carrera, me estoy retirando a tiempo. Y él me dice, bueno, pero yo no devuelvo los depósitos. Y yo le dije, pero ¿por qué no me vas a devolver los 500 dólares que te pagué si no voy a correr? Bueno, si lees las letras del contrato, ahí dice que el depósito no se devuelve. Te le dije, ok, si yo consigo a alguien que vaya en mi lugar, tú le transfieres el dinero a esa persona. Me dijo, solamente si esa persona dice que sí. Y eso fue lo que hice, conseguí a una persona que resultó estafada en lugar mío. Ahí tienen el contrato, que es un acuerdo de venta de servicios para viaje a Nueva York, Maratón 2022. Por supuesto, el contrato es una hoja de Word que no tiene mayores cosas. Pero bueno, ahí tienen ustedes el contrato para que lo vayan viendo y vayan entendiendo. Quizás, bueno, no les va a dar chance de leerlo. Pero bueno, pueden ir más o menos observando quién era el tipo y más o menos de qué se trata todo este proceso de scam que hicieron. Tú sí no te retiraste de tiempo, Elia. No, señor. No, tú estabas montada en el avión, supuestamente. Es así, bueno, iba pasando el tiempo, por supuesto. Ajá, ¿y cuánto tiempo? Bueno, prácticamente uno tenía hasta el 14 de septiembre, era la fecha tope por parte de la organización para uno registrarse. Ok. Ok. Ya por experiencias previas, tanto de la coach como hasta participante, te tienes que registrar antes. Porque tienes que registrarte en un autobús, en un ferry. Por supuesto, pasaba el tiempo, hacíamos preguntas y él decía, no se preocupen, les va a llegar, les va a llegar a tiempo, todavía hay chance. Por supuesto, a medida que iba pasando el tiempo y nos íbamos acercando al 14 de septiembre, ya veíamos esta posibilidad mucho más remota. Y tú entrenando, voy a la maratón de Nueva York. Yo no entrenando. Una de las cosas fundamentales del concepto fraude, mis queridos amigos, para que ustedes entiendan, sobre todo como se concibe aquí en los Estados Unidos, el concepto fraude tiene que ver con la expectativa que yo tengo de algo que tú me ofreces. Y que tu incumplimiento es lo que se termina convirtiendo en fraude. Ese es el concepto real de lo que, desde el punto de vista de los Estados Unidos, ilegalmente, se considera fraude. ¿Cuántos maratones tienes tú, Mónica? Iba a ser mi primero. Iba a ser tu primero. Sí. Y estabas muy contenta. ¿Cómo te defraudó esto a ti, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de tu persona? Es horrible, es horrible. Porque llegar a soñar con el maratón implica estar dispuesto a entrar, bien sea comprando el cupo con alguna agencia autorizada o haciendo una caridad. Uno empieza a entrenar, a prepararse, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Son acontecimientos como importantes en la vida de uno el poderlo hacer. Yo no sé si ustedes tienen que pedir permiso en el trabajo, pero yo tengo que decirle a mi jefe, oye, mira, ¿sabes qué? El fin de semana aquel yo no voy a estar, ¿no? Claro, el permiso en el trabajo, el permiso en la casa, hablar con la familia, a ver cuál es el compromiso familiar que se impacta o no, si pueden ir con uno, si no pueden ir con uno. Ajá. Son muchas cosas. Son muchas cosas. ¿Cómo te sentiste tú? Es así como que te arranca un pedacito del corazón. Ok. Algo que tenemos nosotras en el grupo es que todas nos emocionamos por todas, todas vamos juntas y nos apoyamos. Entonces, desde el primer momento que Heidi nos planteó el que vamos juntas, ya había una emoción total de todas. Vamos juntas, vamos a hacerlo juntas, vamos a lograr. Como team, como equipo. Como team, era mi primer maratón también. También. Este, Mónica y yo estábamos juntas, nos quedamos juntas en el cuarto. Ya empiezas a planificar una cantidad de cosas. Vamos a quedar juntas en el cuarto, jugamos barajas y todas las cosas. Y a mí me gusta qué, no, a mí me gusta la Oreo. Bueno, tú te comes la parte de afuera y yo me como la de adentro, ¿no? Todo esto. Y a dónde vamos a ir a pasear el día antes y qué vamos a hacer el día después, dónde vamos a comer. Y la estatua de la libertad y toda la cosa, ¿verdad? Y es una planificación porque también la parte deportiva la vas planificando. Claro. Ok, todo lo que vas haciendo, lo que vas a comer. O sea, cada día ibas como perdiendo más las esperanzas. Hay que ponerse a dieta. No, al contrario. Hay que comer. ¿Hay que comer? Sí, hay que comer. Ya me está gustando ser maratón. Ve, es que yo le voy consiguiendo las cosas buenas a todo, ¿verdad? Claro. Para nosotros la noche antes es muy importante el carbolori. Así que un restaurante italiano para comer es muy importante. Yo soy como los boxeadores, pero la noche antes. O sea, a ver, ellos se pesan, si la pelea es el sábado, se pesan el viernes. El viernes tienen que dar ese peso y entonces tú lo ves que hasta se quitan la ropa para dar hasta el más mínimo miligramo de peso. ¿Ok? Pero al día siguiente, entonces se meten hasta 25 y 30 libras encima. O sea, que imagínate lo que comen, ¿no? Bueno, mis queridas, muchísimas gracias por compartir conmigo esto. Tenemos más invitados porque este cuento pique se atiende. Queremos tener más de dónde agarrarnos porque realmente la idea es que tú entiendas que sí, el internet es una maravilla, pero se presta mucho scam y a veces se juega con nuestros sentimientos, con lo que nosotros estamos buscando y con nuestras metas personales. No dejes que eso te pase. Vamos a seguir hablando de este caso en específico cuando regresemos aquí en Deportes CBTV.